¡Hey! Sí, ya estoy yo, Reggae Yonapo Bayo, este es Charly Siru Bayo Y nada, bienvenidos a este nuevo video Chicos, el día de hoy les traigo un video super interesante Ah, siempre digo el mismo El día de hoy vamos a hablar sobre cosas que tal vez nosotros hacemos Y sin darnos cuenta están afectando a que la sesión de tu hemodiálisis no fluya correctamente No todas las personas lo hacemos, lo hemos visto tal vez No sé, ustedes cuando digan yo, aquí tengo 7 puntitos importantes que estuve recabando con algunos amigos de la hemodiálisis Y si ustedes gustan aportar con otro nuevo acá abajo y después lo compartiremos en otro video Si encontramos más puntos importantes de cosas que no debemos hacer durante la hemodiálisis El punto número 1 es que no debemos de darnos a llevar tan bruscamente con el personal de la hemodiálisis Lo digo por experiencia, me ha tocado ver compañeros que se sobrepasan Cuando hay como que una cierta confianza, bueno exceso de confianza Piensan que ya son cuates del alma y todo Entonces llegan a ofender al estarse dándose a llevar demasiado Y hace un poco incómoda después la relación O sea, imagínense, te va a tocar ver a esa persona 3 veces por semana 3 horas Y no llevarse bien, o sea, es algo que no es congruente Además, tú debes de estar en tu hemodiálisis relajado Por ejemplo, yo con Xochitl, con todas las enfermeras que están Me llevo súper bien y hablamos bien Pero nunca llegamos a un... a darnos a llevar así de más O sea, llegar a aventarnos, a hacernos bromas muy extremas O sea, no lo hacemos Creo que tenemos algún límite Y ese es un punto súper, súper, súper importante Para que tengamos una relación muy buena con el personal que nos está atendiendo El segundo punto es la higiene A la hemodiálisis tenemos que ir muy, 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 muy paseados O sea, no estoy diciendo que nos bañemos todos los días Tal vez te puedes bañar cada tercer día Ahí podría ser una opción Y si te bañas todos los días, pues, ¿qué mejor? O no ir sucio O sea, no lleves ropa que esté sucia Es así como que si dices Bueno, no tengo mucha ropa Pero guardo cierta... Cierto pan, cierto short, una playera Solamente para el hemodiálisis Está muy bien O sea, saliendo de tu sesión Si ves que está sucia, la lavas Y nuevamente al regresar a tu hemodiálisis Y otra vez lo mismo Porque, o sea, es incómodo ver personas Que no tienen una higiene al cien O bueno, no decir una higiene al cien Sino simplemente ir poquito aseados ¿Sí? Eso, como saben, o sea, obviamente va a afectar A que entren muchas infecciones Entonces, no hay que esperar a que un médico nos diga Que una enfermera nos diga Que nos diga, oye, ¿por qué viene sucio? O sea, lo podemos hacer Y en cuestión de las personas que tal vez no se pueden mover Porque también hablamos de muchas personas adultas Hay irresponsabilidad Siento que es de quien lo está cuidando De darles su higiene adecuada Es por el bien, más que nada De la persona, del paciente Para que esté bien Para que se sienta bien O sea, porque quien anda aseado O sea, es mejor que andar todo sucio El tercer punto Es enojarse con el personal No debes de enojarte con el personal Les contaré una néglota Hace un tiempo Un chavo de X Bueno, él ya llevaba Como unos dos, tres años en hemodiálisis Pero era muy conflictivo O sea, se enojaba de todo Se enojaba por lo mínimo Entonces, en la clínica Llegó a la clínica O sea, siempre les gritaba a las enfermeras Les gritaba al doctor Se quería desconectar O sea, unas palabras tan feas Que lo terminaron corriendo O sea, lo corrieron de la clínica Entonces, ya lo habían corrido de otra clínica Y llegó a esa, lo corrieron Y como estaba por parte del seguro El seguro ya no sabía dónde mandarlo Entonces, lo mandaron a A Celaya En Celaya Igualmente Hizo lo mismo Lo corrieron Y aquí en Dolores Tuvo que estar pagando un tiempo Las hemodiálisis Y lamentablemente Y lamentablemente Pues él no tenía mucho dinero Entonces no pudo estar solventando Las tres hemodiálisis Hizo los S.A.2 Y así Entonces, se le complicó todo Y lamentablemente falleció Pero bueno Ahí ya fue Tipo, tipo Su decisión Por su carácter que tenía Y el personal no tiene la culpa De lo que estamos Padeciendo O sea, ellos están ayudándonos Otro punto es de Que no debemos hacer Es de No llegar Fuera de nuestro tiempo Del hemodiálisis Esto creo que casi nadie Lo hace Todos Casi la mayoría Tratamos de llegar Siempre antes De la hora En la que nos toca O sea, unos minutitos 15 minutos 10 minutos antes Porque a veces sabemos Que las máquinas Se desocupan pronto Y ya Eso beneficia Que nosotros entremos Unos minutitos antes Entonces Es muy fundamental De que no No estemos llegando Un poquito tarde Porque eso está afectando A otros pacientes Que van a llegar A su horario Y que tal vez A los últimos Del horario No les alcanzan A dar su sesión Correctamente ¿Por qué? Porque desde abajo Empezó a recorrerse El horario Se recorre Se recorre Y tal vez la clínica Tiene que cerrar A cierto horario Hay ciertas clínicas Que sí dicen No, hasta que termine Pero otras dicen No, sabes que Yo tengo los horarios Y te voy a quitar 20 minutos Media hora Una hora Y eso está afectando Demasiado Porque la sesión No se hace Correctamente Entonces manos A la obra Y a llegar temprano A nuestro sesito De la mano De el pasado Es quitarse tiempo Muy seguido Chicos A veces tenemos Pendientes Y que no nos permite Estar en la sesión Completa A lo que yo he pedido Es como una vez Dos veces Como dos veces Lo he hecho En los tres años Que llevo De pedir que me quiten Una hora Una vez era porque Me tocaban laboratorios Y la otra vez Me tocaba Una consulta Hasta León Entonces se tuvo Que cancelar La sesión De la hora Completa O sea Solo me dieron Dos horas Y la otra ya Salí Pero en serio Hay personas Que a cada rato Quieren Quieren que les quiten Una hora Una hora Una hora Una hora Una hora Quitarles otra hora Y otra hora Y bueno Yo digo ¿Qué pasa? Y ya hasta Les pregunté Oye ¿Tú por qué sales pronto? ¿Y por qué te quita un tiempo? Y así Yo no me siento bien O sea No me siento bien De que estoy aburrido O sea Ya me quiero ir Yo tengo Me voy a ir a la casa ya O sea Pues es Es tal día Es miércoles O sea No tomo tanto líquido Y ok Pero pues recordemos que Es un proceso Que se tiene que hacer De las tres horas Incluso sé que Hay personas Que duran hasta cuatro horas Para que el El proceso sea bien Se limpie Pero O sea Si es una emergencia Sí O sea Desconectame Un La hora O quince minutos O media hora Antes de que termine la sesión Pero no No abusar tanto Porque ya después Cuando en verdad Se nos ofrezca Tal vez La clínica ya no va a estar de acuerdo Y pues puede ser una emergencia Y por haberlo hecho antes Al De juego O de Porque ya me aburrí Pues es Es malo El siguiente punto Esto Es Es muy Importante Que es No debemos de dar un peso Incorrecto Al momento De pesarnos En la clínica Santa Carmen Siempre El enfermero O quien nos está atendiendo Checa el peso Siempre está Ahí Checando O sea Nos pesamos Así Pero recuerdo Que en la otra clínica En la que yo iba No lo hacían Entonces Hubo una ocasión En que un chavo Se puso Un kilo O dos No dos Dos kilos de menos Menos Bajo un peso seco Entonces Traía muy poco líquido En realidad Pero él se puso mucho Entonces A ver Cómo le dieron de calambres Presión baja Y no sé Qué tanto le pasó Y solo por Haber dado el peso seco Y lo dijo Al momento En el que ya estaba Muy mal Entonces No sé con qué intención Lo hizo De dar el peso Mal O sea Yo Yo nunca Me atrevería Digo Si con el peso Que tengo Me siento mal Imagínate Si me van a sacar Más O sea Sería No No lo hagan No se los recomiendo Y Por último No culpar de todo A los médicos O al personal De enfermería Sí Exacto Ellos Están Para ayudarnos O sea Si sentimos Que se nos bajó Más bien Si se nos baja la presión Si se nos baja la glucosa Si tenemos anemia Si tenemos el potasio alto Si tenemos el fósforo alto No es su culpa de ellos O sea Tal vez es Nuestro organismo Que Así quiere estar Por ejemplo Yo llevo batallando Con el fósforo Y con el potasio Ya como Tres meses Y ahorita que Estoy ajustando Más la dieta O sea Se nota Se nota Que está bajando Va bajando Bajando O sea No vamos a tener Un fósforo Y un potasio Perfecto Porque todos los alimentos Que consumimos Tienen fósforo Y potasio Sin embargo Podemos tener Un rango Estable Estable Y en cuestión De pues anemia Pues tenemos que comer bien Para no tener anemia Y Si nos sentimos mal Pues tal vez es Presión alta Tal vez es Tansancio mismo De la hemodiálisis Pero no es Precisamente Ay es que El doctor Ay es que la enfermera Es que ella no sabe Es que el no sabe Es lo mismo De la De la fístula Muchos Bueno Personas me comentaban Ay es que me picó Mal acá Me picó mal acá Y Me picaba aquí Y Y por eso Me hicieron Unas enormes Bolitas Pero Pero vamos Que Que piquete No va a ser la bolita O sea Tal vez empiezan a ser Después Porque Yo tengo un año Con la fístula Y vean apenas Se están empezando a subir O sea A comparación de Otras que se ven grandes Aquí va Pero Yo lo que Hacen ahí En la clínica Es Desde aquí Aquí está Aquí está la fístula Aquí Entonces se supone Que pican tres dedos arriba Aquí Y de aquí Aquí Pueden picar Toda esta parte Siempre le cambian Aquí Lo aquí Lo abajo Lo más arriba Arriba Abajo Nunca me pican En el mismo lugar Y creo que eso es lo que Me ha ayudado a que No sé Hagan tan grandes Y de dolor Pues Unas partes Se siente poquito Otras ya no se siente O sea Es cuestión de adaptarse Sí, sí, sí Y pues nada chicos Esas fueron las cosas Que no debemos de hacer Durante la Hemodiálisis No sé No sé Ustedes Coméntenme aquí abajo Que es lo que han visto Que tal vez Algunos compañeros Hacen que No debería de Hacerse así O tal vez Si algo de aquí Ustedes creen que Es correcto Que se haga Creo que Creo que Durante la sesión Y con el personal Y todo Debe de haber un clima Laboral Y paciente Doctor Doctor Enfermera Muy sano Porque Al fin de cuentas Es como Nuestra segunda casa O nuestro Como si fuera Un lugar de Reunión Siempre Estaremos ahí Hasta que Diosito quiera Y Y pues nada Hasta aquí llegó El video del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Les recuerdo que Pueden dar like Además si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo que Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue una linda Y hermosa notificación Chicos El día de hoy Tenemos saludos Así que Vamos Chicos Y el saludito El día de hoy Va para Cris Befa Y a su esposo Isaí Bendiciones Saludos Además otro saludito Para Ay este es muy especial Es para mis 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 amigas Del Del internet Mis mejores amigas Del internet Y Le puse Hashtag divas Y es a Alejandra Marilu Dianita Y además A Ro Y Y a mi Charly Silvilla Ro Ah no Ya había dicho Ro Bueno y Alejandra Bueno A todas Las quiero Saludos Saludos Además le quiero mandar Un enorme saludo Hermoso Alejandra IRC Hola amigo Felicidades Por tu Transplante En verdad Espero que te vayas Super Super Bien Con este Nuevo Estilo de vida Que ahora vas a tener Y espero pronto Conocerte Para hacer muchas colaboraciones Y de aprender Y de aprender De todo Y además Un saludito Para Saludos Para Sonia V Muñoz Gracias por apoyarme Te quiero mucho Saludos Además le quiero mandar Otro saludo A Guapito 63 Guapito Saludos Jesús Suárez Y por último Pero no menos importante Hola A Elizabeth Mendoza Saludos Hasta Tijuana Baja California Y recuerda Que si tu quieres También un saludo Para estar aquí Solamente me lo tienes Que dejar aquí En los comentarios Y claro Estar suscrito Activar las notificaciones Compartir los videos En Facebook Y te mandan un saludo Y nada Nos vemos en un próximo video Seas todo ¡Suscríbete al canal!